La propuesta del partido de la U dos días después de la marcha, además con un comunicado de uno de los miembros de la U diciendo que la marcha era una expresión de la intención de reelección. Yo no hice ningún comunicado y no puedo controlar las expresiones de libertad o políticas que cualquiera quiera a favor o en contra de la marcha. Precisamente si algo quiere el partido de la U es la libertad y garantizar realmente la democracia. La democracia se garantiza con la participación de la gente. Es que yo lo que veo detrás de todo esto son 15 o 20 aspirantes a la presidencia que están esperando que el presidente Uribe les haga la campaña, que los elija, que les diga estos son los que van a continuar el uribismo. Bueno, y si vamos a controlar el uribismo con uno que no es perfectamente uribista, ¿por qué no dejamos que el pueblo elija otra vez a Uribe? Es que tal vez lo que la democracia necesita oquigenarse es con variables, con propuestas diferentes. ¿Cuál es la propuesta del posconflicto? Ahí estamos discutiendo el tema de la tierra de Carimagua y ahí no hay ningún programa de posconflicto. Los conflictos son 40 mil desmovilizados, 10 mil reinsertados, 2 millones de desplazados. Bueno, pues que tomen el valor de recorrer el polvo, las calles, ir a la Sierra de Nevada, estar en la Guajira a resolver los temas ambientales. Pero uno en una embajada, ganando 25 mil dólares, esperando a que lo traigan de candidato, los tiempos han cambiado, Félix, los tiempos han cambiado. Y lo que el partido quiere es que el pueblo pueda decir no o sí, así de sencillo. Muchos han calificado de descarado oportunismo lo que ustedes hicieron y algunos columnistas como el doctor Rudo Jómez va más allá. Y dice lo que ustedes se están promoviendo en la reelección para garantizar los puestos que tienen, que andan muy preocupados porque puedan perder esos puestos y que la manera de garantizar la permanencia burocrática es promoviendo la reelección del presidente. Esa es una acusación directa al presidente, porque yo veo que precisamente los que más se oponen están en los puestos aspirando a la presidencia, o eso no es lo que ve el país. Y los que más se oponen es porque quieren que el uribismo, haciendo una jugada de reforma electoral, de reforma constitucional, les garantice el amarre de ser candidatos de las mayorías. Nos quiere llevar a una reforma constitucional el próximo mes de marzo, donde garanticemos unas consultas que van a impedir de todas maneras que salgan candidatos por fuera. Esto para garantizar una maquinaria. Esa sí una maquinaria temible contra la democracia. Entonces el presidente del partido de la U no es ningún bobo para darse cuenta que aquí hay una especie de componenda centralista para impedir que quien trabaja democráticamente... Mire, Félix, ¿por qué nos asustamos tanto? Si se pierde el referéndum porque se afecta la democracia y la libertad, pues Álvaro Uribe no se puede presentar. Así él quisiera o así las mayorías quisieran, si se pierde. Segundo, ¿qué pasó en España cuando Felipe González no estuvo 12 años en el poder? Mire, yo no creo que en España se haya retrotraído la democracia, la libertad o la economía. Todo lo contrario. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Es un régimen parlamentario que es muy diferente. Bueno, y esta es la oportunidad. Es muy diferente. Y pregunte cómo terminó el gobierno de Felipe González. Pues él no se quiso presentar si no hubiese ganado, porque él consideró que 12 años eran muy largos. Pero pregunte que lo metió en España en la OTAN. El gobierno de los GAL y todo lo que sucedió, el gobierno de Felipe González estaba absolutamente desgastado. Y se lo puede preguntar a los compañeros en España, ¿cómo terminó el gobierno de Felipe González? Pero Félix... El que no se quiso presentar nuevamente fue Aznar. Precisamente porque vio lo que había pasado con Felipe González en su tercer periodo, Aznar es el que decide voluntariamente no presentarse para un tercero. Pero Félix, nadie puede desconocer que Felipe González logró que el Partido Socialista Obrero aceptara la apertura económica, entrara España en la comunidad, la unidad europea, que España entrara en la OTAN, en la organización del Tratado Atlántico-Roto, un tratado militar para la defensa de Europa. Pero no vamos a discutir sobre eso. Yo creo que yo no le tengo miedo a la derrota, a la propuesta. Hay que salir a confeccionar una propuesta. Félix, mire, el país, el triunfo del gobierno de Uribe no es tanto. Aquí no hemos consolidado la seguridad democrática y la infraestructura está toda por hacer. No hay túneles. El tren no va de ningún lado y no llega a ningún sitio. La nevagabilidad del río Magdalena está por iniciarse. No hay ningún puerto competitivo en el Atlántico. El mejor aeropuerto de Colombia, que es el de Bogotá, hasta ahora lo estamos construyendo. Las dobles calzadas apenas inician. No está diseñado el tema del posconflicto, que es lo que deberíamos estar trabajando, la reubicación de los desplazados. La producción agroindustrial en colonias para que esa gente realmente entre en un sistema productivo. De la manera que aquí falta mucho por hacer. No cantemos tanta victoria. Ahora, al final, es el pueblo quien decide. Si se pierde el referéndum, ahí tiene. Ahora, ¿por qué los que están en contra no lanzan sus propuestas de gobierno, sus programas? ¿Por qué no se van a recorrer al país? Bueno, pero senador, entonces, un presidente con más del 83% de popularidad, de apoyo en la calle, la encuesta del opinómetro sobre reelección le dio más del 73% y su partido o uno de sus partidos en campaña, de manera oficial, al igual como otras voces que se han escuchado apoyándolo, indican que vamos para el tercer periodo del presidente Uribe. Si el pueblo lo quiere, Uribe. Si el pueblo lo quiere. Porque es la democracia, es a voto limpio, ganándose el voto, pero es que no quiere. Entonces, viene ahora todo el tema legal, después viene el tema de la conveniencia, de la no conveniencia, pero la preocupación, la preocupación que está en el desgaste, pero sobre todo en que el presidente sigue sin decir nada. Y tengo entendido que el presidente no va a decir nada. ¿Ustedes le van a pedir oficialmente al presidente una respuesta? Julio, si usted fuera el líder de este país o de Bogotá, con el gran sintonía y liderazgo que tiene, y si el 80% de los bogotanos le pidieran a usted que fuera el candidato para dirigir los destinos de la ciudad, es a usted a quien le corresponde valorar el esfuerzo cívico, el clamor del pueblo, los liderazgos no se construyen fácilmente. Los liderazgos también se echan por la borda. Y ahí hay una frase que dice, ¿quién puede representar mejor el programa del presidente y la continuidad del presidente? Entonces, ¿queremos continuidad a alguien que se parezca tanto Uribe que sea el propio Uribe? Yo no entiendo esa contradicción. Pero digo, ¿no le importa a usted que el presidente no diga ni sí ni no? Ese es un tema que el presidente, con su inmenso liderazgo, si lo conserva, podrá decirle al pueblo que no está interesado en ser el más el líder de la nación. ¿No le preocupa a usted que los amigos del presidente, comenzando por su esposa, le están diciendo que no? A mí lo que me parece es que la política tiene unas distancias muy grandes de los afectos que son muy respetables. Las políticas no pueden estar al vaivén de otras cosas. La historia no se construye así. Y este es un momento histórico del país. Yo lo que creo es que aquí detrás de todo esto, quienes aspiran a gobernar, aprovechando el prestigio de Uribe, diciendo que son más uribistas que Uribe, que garantizarán la estrategia triunfante de la seguridad democrática, y no otros programas complementarios que hay que entrar ya a diseñar. Entonces, ellos dicen que se afecta a la democracia, que se afecta a la gobernabilidad. Mire, para nada, para nada está el gobierno empujando. Para nada está la propuesta del presidente detrás de esto. Para nada está ningún funcionario. Todo lo contrario. Ustedes mismos dijeron esta mañana que el canciller aspira a ser presidente, que el ministro de Agricultura aspira a ser presidente, que Noemí aspira a ser presidenta, que el desastre, el embajador, dicho todos los empleados del gobierno del presidente, ante el triunfo del gobierno del presidente, quieren sucederlo.